La princesa Eugenia de York ha dado a luz a su segundo hijo, al que ha puesto un nombre muy especial para la familia real británica. Hay un miembro más en la familia real británica. La princesa Eugenia de York, 32 años, y su marido Jack Brooksbank, 36 años, han sido padres de su segundo hijo. La hija pequeña del príncipe Andrés, 62 años, y Sarah Ferguson, 63 años, ha anunciado a través de sus redes sociales que ha dado a luz a un niño al que ha puesto un nombre muy especial para toda la familia. Jack y yo queremos compartir la noticia de que hemos tenido a nuestro pequeño, Ernest George Ronnie Brooksbank, escribe la princesa. Al parecer, tal como ella publica, el pequeño nació el 30 de mayo de 2023 a las 8 y 49 de la mañana y pesó un poco más de 3 kilos. Además de estos datos, Eugenia ha querido desvelar cuál era el nombre del bebé y el origen detrás de él. Lleva el nombre de su tataratatarabuelo George, su abuelo George y mi abuelo Ronald, ha relatado la princesa, refiriéndose a George VI, el padre de Isabel II, George Brooksbank, abuelo del recién nacido y que falleció en noviembre de 2021, y Ronald, padre de Sarah Ferguson que murió en 2003. Junto con el anuncio, Eugenia ha compartido dos imágenes del pequeño. Una en la que Ernest aparece plácidamente dormido de lado, con la manita cerca de su cara y un gorrito blanco y azul tapando su cabeza. En la siguiente, vemos al hijo mayor de Eugenia y Jack, August, mirando con ternura a su hermanito e acariciando su cabecita. La propia princesa ha contado que Augie, apodo del hijo mayor, ya le encanta ser su hermano mayor. El embarazo por sorpresa de Eugenia de York. Fue en enero de este año cuando la princesa anunció, por sorpresa, que estaba embarazada de su segundo hijo. La hija pequeña de Sarah Ferguson escogía las redes sociales para compartir una tierna imagen en la que se la veía a August dando un beso a la tripa de su madre. Estamos muy emocionados de compartir que habrá una nueva incorporación a nuestra familia este verano, escribió la princesa. Gracias. 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 Gracias.